Música Bueno, esta es Anastasia Como veréis, lleva un gorrito, un chal, bueno estos son accesorios, es un ratoncito Y esto es un perro, un schnauzer, por hecho Esta muñeca se puede desvestir completamente Porque va con botones automáticos Y así lo cómodo es que se puede, estas muñecas son para decoración Entonces lo cómodo es poderle limpiar la ropa para del polvo que se le pueda quedar Lo único que ocurre es que esta muñeca lleva los brazos cosidos A ver si lo pongo por aquí Entonces os voy a enseñar a cómo quitarle el vestido Que se puede quitar completamente porque también lleva estos automáticos Para lavarla Entonces para quitarle el vestido cómodamente hay que quitarle los brazos Y luego volverse a poner Es muy sencillo, por eso hago este vídeo Para enseñaros a cómo poderle quitar los brazos Para quitarle la ropa y lavarla Para luego volverse a poner Bueno Se desviste normal como cualquier muñeca Los zapatitos se le pueden quitar Los calcetines también se le pueden quitar estirando El pololo que lleva Lleva una goma que también se le quita para lavarlo Esto también lleva una gomita Y antes de quitar el vestido Os voy a decir cómo quitar los brazos Vale Si os fijáis La muñeca El vestido va a la altura del cuello Vale Entonces aquí A ver si lo estiro bien Veis que hay un hilo Vale pues Este hilo Simplemente lo vamos a cortar con unas tijeras A ver que lo haga que se vea Veis que ya he cogido el hilo Cortamos Y ya se caen los brazos Estiro de este de aquí Veis Y salen los bracitos Al cortarlo sale muy fácil Pero Es muy resistente Y por mucho que estiren No se puede romper Los brazos El hilo Lo que hago es que utilizo Hilo de torzal Que luego lo veis Como lo pongo en la aguja Varias veces En vez de una tira Le pongo dos o tres Entonces es súper fuerte Y no se rompe A no ser que lo cortes Vale Pues una vez Le hemos quitado los brazos Simplemente Le quitamos los Los botones automáticos Los abrimos Y sale todo el vestido Entonces ya se puede poner En la lavadora Todas las piezas Tanto el vestido Los pantalones Los calcetines El gorrito Es de tela No es elástico Entonces va cosido Aquí Con una puntada A mano Que también Paséis las tijeras Y se quita el gorrito Y se puede lavar Vale Entonces bueno Una vez Ya tenéis la ropita limpia Que La finalidad de este vídeo Es pues eso Saber Como poner otra vez Los brazos Después de Después de lavar la ropa Una vez tenéis la ropita limpia Él se vuelve a vestir Es muy sencillo Porque con los Botones automáticos Se pone y se quita Muy fácilmente He dejado el pelo por dentro Ahora se lo saco Y vale Ahora lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Cogemos los bracitos Ah bueno Si queréis lavarle las mangas Veréis que aquí también hay A ver si lo puede ver La cámara bien Aquí delante de mi uña También veréis Que hay una puntadita Pues se descose esa puntadita Y sale perfectamente Estiráis y sale perfectamente La manga Para poder lavarla Vale Pues Una vez tenéis el vestido puesto Lo centráis Veis que está en el centro Y podréis ver Las marcas De las agujas No sé Fijaos No sé si se ve muy bien Pero bueno Aquí veis un agujerito Y aquí otro agujerito Y en el otro lado pasa lo mismo Veis los dos agujeritos Y en las mangas Ocurre igual Se puede apreciar Los agujeritos De por donde tiene que ir el hilo Bueno Lo importante es que La altura de las mangas O sea Lo que es el borde este De arriba de los brazos Vaya a la altura De donde acaba el vestido ¿Vale? Y ahora os explico Como se cose Bueno Cogemos una aguja De estas largas Para hacer muñecas Las podéis comprar En En algún bazar chino O en alguna mercería Y yo lo que hago Es El hilo De torzal En vez de coger Solo una Una hebra Pongo cuatro Que en realidad Con una Sería suficiente Pero me gusta poner cuatro Para Para asegurarme La resistencia De los brazos Porque aunque estas muñecas Son para decoración Pues igual a lo mejor Cogiéndola Pues no se puede haber Entonces así Se quedan más seguros Bueno Pues ahora lo que hago Es poner Este es el brazo Izquierdo ¿Vale? Como yo quiero atarla Por la parte de atrás Entonces tengo Paso así Utilizando los mismos Agujeros que tenía antes Y me dejo fuera Bastante hilo Que será con el Que luego La coseremos ¿Vale? Y entonces La tengo aquí ¿Vale? Entonces ahora Lo que hago Es pasarle Por el mismo sitio Donde lo tenía antes Que veréis En la tela Que se nota Y lo saco Por el sitio Que también tenía antes Del otro ladito Me fijo Que esté recta Y estiro Al estirar El brazo Ya se le queda Aquí ¿Vale? Y entonces ahora Voy a coger El otro bracito Hacemos lo mismo De delante Hacia detrás Buscamos El otro agujerito Y la sacamos Por donde está La otra marca Y estiro el hilo Saco la aguja Y si Y ahora cogemos Este hilo último Y el primero Que hemos dejado En el brazo Estiramos Y como veis Ya tenemos Los brazos Puestos ¿Vale? Pues Sencillamente aquí Se hace un nudo Muy fuerte Uno, dos O los nudos Que queráis Y ya está Ya tenemos La ropita limpia De la muñeca La acabamos de vestir Le ponemos Sus zapatitos Voy a poner Voy a poner El chal Luego yo lo que hago Bueno esto lo podéis O cortar O bien coger una aguja Meterlo por el cuerpo Y cortarlo Pero más que nada Este vídeo Era para que vierais Como es muy sencillo Quitarle los brazos Y volvérselos a poner Para poderles así Lavar la ropita A las muñecas Bueno una vez Ya habéis lavado Toda la ropita Pues ya la volvéis A vestir ¿Qué ocurre? Pues a ver Esas muñecas Al ser de decoración Con el tiempo Por mucho que les quitemos El polvo Pues pueden Ensuciarse La ropa Entonces A mí no me gustaba Hacerlas de forma Que la ropa Se quedara cosida Que al principio Pues las hacía Que se quedaran cosidas Pero pienso Que es mejor Así Porque así se puede Poner y quitar Toda la ropa Y volverla A coser El ruido Que escucháis de fondo Perdonar Es la lavadora Que la tengo cerquita Y bueno A continuación Os dejaré Con la presentación De la muñeca Está en mi tienda De Etsy Que en la descripción Os dejaré El enlace Por si a alguien le gusta Uy que se me cae Y bueno Espero que os haya gustado Y que os sirva A la hora De quitarle Los Los bracitos Para Para lavarle la ropa Os dejo Con el vídeo De presentación De la muñeca Hasta luego de la muñeca Y bueno Solta las Las Y De la muñeca e 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